¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro último seminario de 2023 de parte del CENEVAL. En esta ocasión abordaremos el último número de nuestra revista CENEVAL Investiga, de esta revista de investigación que tenemos como parte de la línea editorial del centro. Los temas que trataremos en día de ocasión de poco de la mano de nuestros panelistas son el fomento de la cultura de la evaluación. En primer momento tendremos la entrevista y testimonio del programa de pasantías del Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, en el que CENEVAL forma parte. Esta está a la carga de la doctora Laura Ortega. Posteriormente abordaremos los temas de este número de la revista CENEVAL Investiga. En primer momento el proceso de selección para ingresar a organismos públicos que estará a cargo de la licenciada Victoria Santiago. A continuación, habilidades cognitivas en la escritura e inteligencia artificial. ¿Pueden las máquinas escribir con nosotros de la mano de la licenciada Tane Jaramillo? En el número tres de estos artículos tenemos para qué sirve el análisis de dimensionalidad. Esto lo abordará nuestro licenciado Tonatiu Xochihua. Y por último, el proyecto de investigación, desarrollo e innovación de PISA sobre las pruebas adaptativas de múltiples etapas, conclusiones y recomendaciones, a cargo nuevamente de la doctora Laura Ortega. En caso de que quieran realizar alguna pregunta, formular alguna pregunta, pueden hacerlo desde este panel de la aplicación que tiene cada uno de los asistentes en la flecha naranja, dándole un clic. Y se abre esta ventana en donde dice Preguntas, Conversiones. Es ahí, por favor, donde puede escribir sus preguntas. Y al final de las participaciones de nuestros panelistas, les pasaremos las preguntas. En caso de que por tiempo no alcancemos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan, se las haremos llegar también a nuestros panelistas vía correo electrónico y todas serán respondidas por el mismo medio. También les queremos recordar que el número de las revistas Ceneval Investiga se encuentra en el área de documentos, también desde su panel de control, en donde pueden descargarlo o bien pueden ingresar a nuestro sitio web y descargar el número de la revista. Sin más preámbulos, agradecemos nuevamente su asistencia y les cedo la palabra a la doctora Ortega para que nos hable de la entrevista y el testimonio de este programa de Paso en Días. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lilian. Y les doy la bienvenida a todos los asistentes que nos hacen favor de acompañar esta mañana. Como les comentó Lilian, yo les voy a presentar el primer tema que se presenta en la revista, que es una entrevista y un testimonio sobre el programa de pasantías del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard en nuestro centro. Primero, les quiero comentar que desde el 2020 el Ceneval ha colaborado ya con este centro para que estudiantes de esta universidad realicen pasantías en nuestras instalaciones. A lo largo de este tiempo, hemos tenido ya a cinco estudiantes que han realizado pasantías, tres de ellos de manera presencial y dos de forma remota debido a la pandemia del COVID-19. Al igual que a muchos de ustedes, esto nos generó un reto, ya que era el segundo pasante que teníamos de visita y tuvimos que cambiar todo lo programado presencialmente para que esta pasantía fuera completamente remota. Pero fue una experiencia realmente muy satisfactoria que tuvimos con este chico que de hecho estuvo desde Brasil. Y les constato que nuestra experiencia con este programa ha sido muy satisfactoria, ya que estos cinco estudiantes que hemos recibido han sido muy comprometidos y han colaborado con todas las actividades que les hemos indicado. Entonces, para este número, entrevistamos a Lorena Rodas, quien es la coordinadora de los programas de estudiantes del David Rockefeller Center en México, quien habló sobre los siguientes temas. La misión de este centro de la Universidad de Harvard, ya que es un centro que no nada más tiene relevancia en México ni con el Ceneval, sino es un centro de esta universidad que tiene un programa muy general para estudiantes latinoamericanos. El objetivo de su programa, ya específicamente en México, su programa de pasantías de estudiantes también en nuestro país y los beneficios de hacer una pasantía en nuestra institución. Además, añadimos en este número el testimonio de Azte Mejía Sánchez, quien fue un estudiante que estuvo colaborando presencialmente en el Ceneval durante el verano del 2023 y que brevemente nos describió su experiencia. Únicamente les quiero relatar textualmente cómo Cierra hace este testimonio. Azte nos indica, en general, disfruté mucho mi estancia en Ceneval y aprecio toda la amabilidad y paciencia que me mostraron en la Ciudad de México. Y bueno, no me queda más que invitarlos a que lean este nuevo número de la revista para que se enteren con mayor detalle sobre lo que nos comentaron Lorena y Azte sobre su experiencia con este programa en nuestro centro. Y a continuación, Victoria nos va a hablar sobre el proceso de selección para ingresar a organismos públicos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, en este momento les voy a hablar sobre la participación del Departamento de Evaluaciones Electorales de la Subdirección de Evaluación para Organismos Públicos y Privados en estos procesos de selección, específicamente con los organismos públicos. Hemos dividido este contenido en dos momentos. En primer lugar, hablaré de reclutamiento y selección de personal y posteriormente pasaré a la parte de los exámenes que nosotros diseñamos. La siguiente, por favor. Quizá todos los que estamos aquí presentes hemos vivido de cerca un proceso de reclutamiento y selección. Es importante considerar que el reclutamiento es quien trae a los aspirantes o candidatos a estos procesos. Es decir, nos dice con qué requisitos vamos a cumplir para que posteriormente la selección sea quien distingue y clasifique a estos aspirantes para ponerlos en algunos siguientes procesos. En este caso, el objetivo del procedimiento de selección es elegir a la persona idónea que con su trabajo contribuye a alcanzar los objetivos de una organización. Posteriormente, la selección hará el diagnóstico y pronóstico de la capacidad de estas personas que han sido elegidas y es por eso que se desarrolla en diferentes etapas. Para estos procesos se utilizan pruebas de evaluación que nos permiten medir conocimientos que han sido adquiridos de diferente manera. Pueden ser profesionales o técnicos y también, bueno, pues son evaluaciones objetivas. Se aplican de manera escrita y abarcan conocimientos técnicos relacionados con estos cargos. Por la forma en la que se elaboran son objetivas, ya que abarcan una gran área de conocimientos de estos aspirantes y candidatos. Y también exigen que sus respuestas sean breves y precisas y estén bien definidas en su forma y contenido. Es importante mencionar que en estos procesos de reclutamiento y selección es muy importante la visión de una institución externa para garantizar la objetividad en estos procesos. La siguiente, por favor. Los procesos en los que nosotros diseñamos estos instrumentos están regulados por diferentes disposiciones normativas y son concursos públicos que en algunas ocasiones puede que se lleven a cabo. Bueno, ya está establecido cuántos se van a llevar al año. Y como una de sus etapas, nosotros participamos en el examen de conocimientos inherentes al cargo opuesto. Porque ya se había realizado con anticipación este tipo de exámenes, solo de conocimientos. Y a lo largo de los años, en la función pública, se ha ido profesionalizando este proceso hasta llegar a selección. Que se divide en diferentes etapas. En esta, como les mencionaba, que es importante contar con una institución externa, nos han considerado a nosotros. Ya que el Cineval cuenta con la infraestructura técnica y la experiencia en evaluación educativa. Y estos exámenes están alineados a las demandas que hacen respecto a este proceso o las características que ellos necesitan. Por supuesto, con calidad y responsabilidad social. Los exámenes que nosotros diseñamos, pues, están conformados por reactivos de opción múltiple que nos permiten hacer inferencia de la presencia de conocimientos que, como hace un rato mencionaba, pudieron ser adquiridos de manera autodidacta. O también por medio de un proceso de educación formal y, en algunos casos, por experiencia laboral. También es importante mencionar que estos exámenes son de uso restringido y exclusivo. Se apegan al marco normativo, como les mencionaba, hace un momento. Y también tiene que ver con los acuerdos que se establezcan en el Consejo Técnico. La cobertura de estos exámenes es nacional, ya que estos concursos públicos puede que se lleven a cabo en dos entidades al mismo tiempo, o tres, o bien que cada entidad tenga su propio proceso. Entonces, como decía, es parte solo de una etapa y el resultado de este examen, aunque haya sido muy bueno, no designa a las personas. Tiene que ver, tiene que avanzar a las siguientes etapas y este, pues, bueno, solo es como para determinar quiénes son los candidatos que van a seguir avanzando. Es decir, si tenemos mil candidatos, nosotros contribuimos a que estos procesos de evaluación se simplifiquen, ya que vamos a seleccionar solo a los 200 que van avanzando. Y también podemos proporcionar información para que estos candidatos que ya han sido seleccionados tengan cursos de capacitación con base en estos exámenes, en los resultados que ya tuvieron. Y esto tiene que ver con la mejora continua para asegurar la calidad profesional. También esta información que proporcionamos ayuda a tomar decisiones en el diseño o rediseño de otros instrumentos, ya que estos contenidos, les decía, se van modificando de acuerdo al marco humano. Esta es una breve presentación. Los invitamos a revisar todo el artículo en la revista CELUVAR Investiga. Número 9, y a continuación, los de Jareco, mi compañera Tania Jaramillo, que les hablará sobre habilidades cognitivas en la escritura e inteligencia artificial. Adelante, Tania. Sí, muchas gracias, Victoria. Bueno, pues, buen día a todas y a todos. Gracias por continuar con nosotros en este seminario. Les recuerdo que si desean saber más sobre los temas que estamos exponiendo, pueden consultar la revista Ceneval Investiga en el sitio web oficial de Ceneval. Bueno, yo voy a platicarles sobre las habilidades cognitivas que se requieren para crear un texto argumentativo. Un momento. Sí. Este, y sobre las implicaciones que tiene la aparición de este fenómeno social, que es la inteligencia artificial, en este ámbito específico de la escritura. Entonces, bueno, para empezar, me parece importante primero contextualizar sobre a qué llamamos inteligencia artificial, la cual puede entenderse a partir de tres momentos importantes de su evolución que pueden observar en esta diapositiva. El primero tiene que ver con la programación, la cual se utilizó para crear un algoritmo con el objetivo de ser procesado por una máquina. En este caso se creó una calculadora basada en el principio de Bernoulli para facilitar este tipo de cálculos. Después de ello, se optó por una visión heurística, que por su etimología significa hallar, inventar. Desde esta perspectiva de inteligencia artificial, de programación, bajo la cual se pudo diseñar un sistema de solución de problemas complejos sin intervención humana. Eso es lo importante. A ello se le conoce como aprendizaje automático, o por su término en inglés, machine learning. Es un método a partir del cual una máquina aprende tendencias de datos sin programación previa, a partir de ejemplos logrando detectar similitudes o algunas anomalías. Ahora bien, el tercer momento es el surgimiento del aprendizaje profundo, o deep learning, el cual intenta imitar el funcionamiento de las redes neuronales humanas, digamos de lo que se conoce del funcionamiento de nuestro cerebro. De modo que la máquina sea capaz de aprender y tomar decisiones con datos complejos. Algunas predicciones hechas desde la época de Adalublas, que es el siglo XVIII, pasando por Turing, son las siguientes. Por ejemplo, ella decía, ¿podría actuar sobre otras cosas, la inteligencia artificial o la máquina en su defecto? El motor podría actuar sobre otras cosas, además de los números. El motor, la máquina, podría componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad o extensión. O sea, desde ese momento ella lo veía posible. Y Turing, por su parte, decía, ¿podríamos esperar que las máquinas eventualmente compitan con los hombres? En todos los campos puramente intelectuales. Pero, ¿cuáles son los mejores para comenzar? Incluso esa es una decisión difícil. Mucha gente cree que una actividad muy abstracta, como jugar ajedrez, sería lo mejor. También se puede sostener que lo mejor es proveer a la máquina con los mejores órganos sensoriales que el dinero pueda comprar y enseñarle a comprender y hablar inglés. Bueno, pues ahora sabemos que en algún punto IBM creó este programa que derrotó al campeón del mundo en ajedrez. Y también conocemos que hay muchos traductores. Está Siri, que cada vez este sistema operativo de iPhone, que cada vez es más perspicaz a los sonidos, a los fonemas del habla humana para detectar o tener ahí un diálogo bastante rudimentario, pero pues se ha podido. Hasta este punto podríamos preguntarnos qué tanto se ha conseguido esta mímesis, o sea, además de estos ejemplos que he dado. Ahora, me gustaría, antes que responder a esta pregunta, o quizá ustedes lleguen antes a ella, ¿cuáles son las habilidades que se requieren para escribir un texto específicamente argumentativo? Pues bueno, de acuerdo con el modelo de discurso de Anneli Bajapasi, el texto argumentativo es el más complejo, ya que requiere generar o inventar nuevo conocimiento, y pues se han propuesto múltiples teorías para determinar lo que se requiere para generar un texto de esta índole. Una de estas teorías propuestas por otros investigadores, Grape y Kaplan, es un modelo taxonómico que propone tres tipos de conocimiento, el lingüístico, el discursivo y el sociolingüístico, en donde el lingüístico implica poner en práctica habilidades relacionadas con la forma de lenguaje, como las reglas ortográficas o la estructura de las oraciones, que es la sintaxis, que se relacionan también con el segundo aspecto, que es el aspecto discursivo, el cual tiene también que ver con la coherencia de las ideas que se desarrollan, el orden de las ideas, los conectores discursivos que unen esas ideas, y finalmente las habilidades sociolingüísticas, que plantean el contexto en que se escribe, en este sentido, para qué, para quién y con qué propósito queremos escribir este texto o persuadir o disuadir a un cierto receptor del mensaje. Ello nos asegura que una persona es capaz de tener una capacidad argumentativa, que ofrece un punto de vista válido, construido con razones que lo respaldan, discriminar y refutar otras posturas, adapta el lenguaje a ese propósito comunicativo, considerando todo el contexto, tiene entonces, se podría decir, que tiene un pensamiento complejo, tiene que desarrollar cuestiones de la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y la inteligencia, que se relacionan directamente con el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, que, bueno, de acuerdo con la UNESCO, son las habilidades, unas de las tantas habilidades indispensables para el siglo XXI. Ahora bien, en relación con esto, el famoso chat GPT puede generar un texto, imitando algunas de estas habilidades. Primero debemos entender que el chat GPT, por su definición, es un modelo de lenguaje que se entrena con grandes conjuntos de datos para aprender a predecir la siguiente palabra de una frase y a partir de ahí generar una respuesta coherente y convincente a una pregunta o instrucción. Por lo que se trata de un tipo de aprendizaje automático o machine learning, a partir del cual podemos realizar actividades más sencillas, más mecánicas, tenemos estos ejemplos de las actividades que sí se pueden llevar a cabo a partir de esta inteligencia, ¿no? Cómo planificar estrategias de forma autónoma, completar tareas con ciertos objetivos. Google tiene una extensión que se llama chat GPT Writer, que genera correos electrónicos y mensajes de texto automáticamente. Hay otros programas que ayudan a elaborar currículum vitae, post de redes sociales, transcripciones. También, pues ya el más difundido, que es este chat GPT de Open AI, que aprende según las tareas asignadas, ¿no? Y entre más específicas sean las descripciones o las peticiones, se acerca más a un cierto resultado que se quiera obtener, ¿no? Ahora bien, en este sentido, parece que solo aquellas cuestiones más o menos automatizadas, mecánicas, se pueden lograr a través de la inteligencia artificial de este tipo, ¿no? Del machine learning. Por ejemplo, y esto solo desde lo que se ha consultado, que por mi parte, pero todo es en realidad discutible, claro, aquellas actividades susceptibles a automatizarse con ayuda de inteligencia artificial son aquellas que son muy repetitivas o muy mecánicas, como les comentaba, por ejemplo, cajeros, ensambladores, analistas de crédito, contadores, ¿no? Y las actividades que requieren un cierto conocimiento especializado, creatividad, sensibilidad, análisis, negociación, empatía, como, por ejemplo, docentes, directores artísticos, médicos, cirujuanos, resultan con menos probabilidad de automatizarse. Y aquellas que requieren, bueno, eso, más sensibilidad humana, son las que menos probabilidad tienen de ser automatizadas. Sin embargo, se ha visto que se han hecho ya obras en el campo artístico, ¿no? Por ejemplo, con ayuda de inteligencia artificial. Quizá en este sentido el deep learning sea más apropiado para intentar este tipo de actividades aparentemente más complejas. Pero, bueno, este mecanismo, pues, también es muy complejo y muy costoso también, ¿no? No es como tan de fácil acceso. Ahora bien, a continuación, les voy a mostrar un ejemplo de un texto generado a partir de una pregunta a un chat GPT. Sabemos que, pues, entre más específica sea la pregunta, más posibilidades hay de obtener mejores resultados. Sin embargo, planteé una pregunta muy general, ¿no? Para hablarles de este detalle, ¿no? Yo pregunté cuáles son las amenazas de la inteligencia artificial. Entonces, obtuve un texto descriptivo con una forma como una apertura, un desarrollo y una breve conclusión en donde se medita, bueno, el chat GPT considera que las amenazas de inteligencia artificial pueden variar según el contexto y la implementación específica de la inteligencia artificial pero algunas preocupaciones comunes incluyen y hay un listado de cinco cuestiones. Seguridad y privacidad, desplazamiento laboral, prejuicios y discriminación, falta de transparencia. Voy a leer estos dos últimos completos. En algunos casos, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser complejos y difíciles de entender, lo que podría dificultar la comprensión de cómo funcionan y cómo toman decisiones. Cinco, dependencia incrementada. Si la inteligencia artificial se convierte en una parte esencial de nuestra vida diaria, hay riesgos potenciales de que se cree una dependencia excesiva a la tecnología, lo que podría limitar nuestra capacidad para resolver problemas por nosotros mismos. Y tiene esta breve conclusión. Estos son algunos de los posibles riesgos asociados con la implementación de la inteligencia artificial en diversos ámbitos. Es importante seguir de cerca estos avances y trabajar para desarrollar estrategias para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios que pueden proporcionar las tecnologías de IA. Y bueno, lo que podemos ver es que el chat no argumenta por sí solo. No utiliza una información novedosa. Todo ello lo hemos ya escuchado, lo hemos leído en internet. También construye más esta forma de pregunta general, pues construye más bien este texto descriptivo. Y bueno, lo que es interesante es que la respuesta sí es sumamente puntual y precisa. Desarrolla algunas de las principales inquietudes que todos hemos ya escuchado. Ofrece esta entrada, lo mismo que una sencilla conclusión. Y bueno, lo interesante también es que necesita una o varias preguntas con cierta forma lingüística para poder generar un texto argumentativo. En este caso, como fue muy general, pues lo que me da es un texto descriptivo. Entonces, pues bueno, esto es importante. Responde en la medida en que nosotras o nosotros sepamos utilizar esta herramienta de la inteligencia del chat GPT. Y bueno, pues finalmente, ya a manera de conclusión, esta breve, digamos, este breve recorrido o esta breve ejemplificación de algunas cosas que podrían ser positivas o negativas de la inteligencia artificial, creo que este tipo de inteligencia, pues sí ha logrado imitar lo que conocemos de la mente humana en un cierto grado. Quizás se perfeccione con el tiempo, pero bueno, pues en vez de asustarnos, deberíamos comprender que puede sernos de gran ayuda si sabemos dar los parámetros correctos. Y sobre todo, que ello no altere nuestro comportamiento humano. Que no dejemos de mostrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo pensar y cómo imaginar. Muchas gracias por su atención. Le voy a ceder la palabra a mi colega Tonati. Muchas gracias, Tania. Bienvenidos a todos. Buen día. Y yo los quiero invitar a leer otro articulito que se titula ¿Para qué sirve el análisis de dimensionalidad? La siguiente, por favor. Antes de responder esta pregunta, considero que es importante traer a la mesa el concepto de validez. y este se refiere al proceso de generar evidencias que respalden los resultados de nuestras evaluaciones y también sus usos. De acuerdo a los estándares de evaluación psicológica y educativa, estas fuentes de evidencia se pueden clasificar en cinco tipos. Las de contenido hacen alusión a los componentes de la prueba, específicamente, por ejemplo, a las preguntas, que estas tienen alineadas a lo que deseamos medir. Mientras que los procesos de respuesta aluden a las respuestas, como dice su nombre, de cómo los sustentantes encaran estas preguntas y que efectivamente lo que esté respondiendo esté alineado con el proceso o atributo que deseamos evaluar. Por otro lado, las consecuencias, pues hablan acerca de la toma de decisiones o las políticas públicas que pueden ser desarrolladas a partir de los resultados. Por ejemplo, el ser admitido en alguna institución, en selección de personal o en otorgar becas. Por otro lado, las fuentes relacionadas con variables exógenas buscan relacionar los puntajes de las pruebas con otras que midan atributos o contenidos similares. Un ejemplo podría ser evaluar o crear una prueba que evalúe contenidos de matemática y saber cómo se relaciona con una que evalúe contenidos en física. O, por ejemplo, utilizar una que evalúe contenidos de geometría para predecir su desempeño también en otras áreas como aritmética o álgebra. Por último, le están las fuentes de evidencia de estructura interna. En estas fuentes lo que nosotros buscamos es hacer un contraste empírico sobre la estructura teórica con la que se desarrolla la prueba o cómo se construye la prueba con la información que recolecta. Y que esta estructura se refleje también en estos datos. Y es en donde haré un poco más de énfasis más adelante. Quisiera también hacer un paréntesis aquí en que la definición de validez como está en los estándares hace alusión más hacia un proceso de validación en lugar del atributo como tal. Entonces, en el artículo también hago referencia a cómo la perspectiva de cómo se estudia la validez podría darnos también otras formas de cómo llegar a evidencias de validez. La siguiente, por favor. Concretamente, el análisis de dimensionalidad alude a un conjunto de técnicas para trabajar datos multivariados. No solamente en el campo de devaluación, pero específicamente en el centro para el propósito que nosotros perseguimos usamos el análisis de dimensionalidad particularmente a través de un método que se llama análisis factorial. Este nos va a poder resumir la información que tenemos de los datos para saber si existe una coherencia en su estructura. Y utilizamos este método porque tiene una estrecha relación con un modelo de medición psicométrico denominado teoría clásica de los test. En este modelo podemos, o asumimos que podemos observar cierto puntaje de los sustentantes, con lo que aquí notaremos con la letra X, que estará equivalente al verdadero puntaje de esta habilidad de los sustentantes ensombrecido por un error de medición. Es decir, nunca conoceremos su verdadera habilidad porque tendremos factores intrínsecos y extrínsecos durante el proceso de evaluación. El análisis factorial toma en cuenta esta relación lineal entre los elementos y podemos, por esto, emplearlo para evaluar la estructura interna. ¿Por qué? Porque también, aparte de modelar el error de medición con la delta que vemos en la segunda ecuación, también tendremos la estructura, la forma en la que estas variables están asociadas y está dada por la suma de los primeros dos elementos. Entonces, es intercepto y el producto de la relevancia del factor con cada uno de ellos. Tomando en cuenta esta relación lineal, es posible mantener esta estrecha relación del modelo de medición y tener como cierta base teórica que nos permita darle interpretación a nuestros resultados. En el modelo de análisis factorial puede tener dos variaciones, una en su forma exploratoria y otra en confirmatorio. El primero es como si no tuviéramos noción de cómo está estructurada la prueba. No sabemos qué es lo que estamos midiendo. Y en esta forma dejamos que las variables se relacionen de manera libre y buscamos darle una interpretación a partir de aquellas que tengan una relación más estrecha y que sean explicadas o resumidas por un factor en específico. Mientras que en la segunda, como nuestro proceso de evaluación es planeado y lleva previamente un diseño, tenemos un conocimiento a priori de cuáles tendrían que ser las áreas que conforman la prueba. Por ejemplo, en el área de matemáticas, redondo este ejemplo, una prueba matemática puede tener áreas en álgebra, geometría, aritmética. Entonces, diseñamos una prueba basada en estas áreas y lo que esperamos es que los datos que recaemos nuevamente reflejen esa estructura. El análisis factorial confirmatorio nos va a permitir contrastar esa estructura teórica con nuestros datos de manera empírica. Y si logramos un ajuste adecuado en el modelo, podremos llegar a la conclusión de haber encontrado evidencia empírica sobre la estructura interna. La siguiente, por favor. Y finalmente, ahora sí, ya ustedes incluso podrán responder la pregunta, ¿para qué sirve la análisis de dimensionalidad? Y de manera breve, pues permite describir o verificar, si es el caso confirmatorio, la estructura interna de las pruebas a partir de descubrir la relación subyacente que describe la asociación de nuestras preguntas o de los estímulos, usando un método estadístico que nos permita generar o enriquecer el proceso de validación empírica. Muchísimas gracias y ahora los dejo con la doctora Laura. Muchas gracias, Donatiu. Finalmente, les voy a platicar sobre el último contenido de este noveno número de la revista, que es un taller que organizó la OSD denominado Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación de PISA sobre las pruebas adaptativas de múltiples etapas, conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Primero, les quiero platicar un poquito sobre estas pruebas. Ustedes saben que hay aplicaciones en computadora, pero además existen diferentes métodos para administrar pruebas en este tipo de medios. Existen las pruebas llamadas formas fijas o lineales, las líneas on the fly o loft, el modelo de ensamble paleta. Estos tres métodos tienen en común que aplican el mismo grupo de reactivos a los sustentantes, es decir, que todos los sustentantes de la aplicación ven los mismos reactivos. El objetivo de estas versiones es obtener información de un grupo de personas. Ahora bien, la ventaja de estas versiones sobre las aplicaciones en papel es que se pueden elaborar varias versiones equivalentes para una misma aplicación. La siguiente, por favor. Posterior a estos métodos, se desarrollaron otros denominados métodos adaptativos. Estos también deben de ser presentados en computadora y algunos ejemplos son las pruebas adaptativas computarizadas, las pruebas semi-adaptativas o las pruebas adaptativas de múltiples etapas. En este caso, a diferencia de los métodos anteriores, se presentan a los sustentantes distintos reactivos. Es decir, que todos los sustentantes de la misma aplicación ven diferentes reactivos y cuando son repetidos los ven en distinto orden. En estos casos, el objetivo de cada versión es obtener información de cada persona con el mínimo de reactivos posibles. Y esta metodología requiere previamente de una prueba con un fuerte fundamento estadístico que incluso una de las evidencias que se deben demostrar son los análisis de dimensionalidad de los cuales nos acaba de hablar Dona. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es una prueba adaptativa de múltiples etapas? Pues bueno, en estas pruebas se administran grupos de reactivos en módulos. Por ejemplo, estamos yendo en pantalla a un sustentante que está en frente de la computadora. Cuando inicia esta prueba, se le aplica un módulo de cinco reactivos. El sustentante tiene la oportunidad de interactuar con estos cinco reactivos. Es decir, que puede leer la pregunta uno, contestarla, irse a la dos, saltársela, irse a la tres, contestarla, regresar a la dos, contestarla, etcétera. Una vez que está seguro de sus cinco respuestas, le indica la computadora que terminó de interactuar con este módulo. Una vez que esto sucede, la computadora toma la información de estos cinco reactivos que fueron presentados, así como las cinco respuestas del sustentante y calcula una habilidad. A partir de esta habilidad, elige un siguiente módulo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el segundo módulo se le podría presentar únicamente las preguntas de las seis a la diez. Otra vez, el sustentante tiene la oportunidad de interactuar con estas cinco preguntas de las seis a la diez, poder saltarse la sexta, responder las siete, la ocho, la nueve, la diez, regresar a la sexta, cambiar su pregunta de la nueve, etc. Una vez que está seguro que responde a estas cinco preguntas, le indica la computadora que terminó de interactuar con este módulo y la computadora toma la información de las diez preguntas que han sido presentadas, así como de sus diez respuestas que dio este sustentante y calcula una nueva habilidad. Así, los sustentantes reciben una prueba hecha a la medida, aumenta la precisión de la medición y disminuye la longitud de una prueba a comparación de los métodos anteriores. La que sigue, por favor. Ahora bien, con el propósito de informar del progreso de las investigaciones sobre pruebas adaptativas de múltiples etapas que puedan ser aplicadas a las pruebas de PISA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, organizó un taller en diciembre de 2022 en el que se presentaron cinco trabajos de investigación y los resultados de estas investigaciones constituyen la base de conclusiones y recomendaciones para las pruebas adaptativas de múltiples etapas de PISA principalmente. Y es un poco lo que les vamos, lo que viene presentado en este artículo y lo que les estoy resumiendo. Este taller comenzó indicando cómo ha sido la historia de las pruebas adaptativas en PISA. En 2012 ellos comenzaron a discutir la implementación de esta metodología. En 2013 se convirtió en una estrategia prioritaria y se inició su desarrollo. En 2017 se aprobó el diseño adaptativo para la prueba de lectura únicamente que se aplicaría el año siguiente. En este mismo año se dio relevancia a la comunicación de este método por medio de la generación de documentos técnicos e informativos. en 2020 nuevamente se da prioridad al proyecto de pruebas adaptativas para que en el 2022 ahora hubiera un diseño para el examen de matemáticas. Y en estos momentos se espera desarrollar una prueba adaptativa para ciencias que se aplique en el 2025. Posteriormente se pasó a describir las investigaciones y sus resultados. La primera investigación se llamó robustez de los diseños de pruebas adaptativas de múltiples etapas en evaluaciones educativas a gran escala. Fue presentado por Hieu Yong-shin de la Universidad de Sogang en colaboración con el Educational Testing Service o el ETS. En esta investigación se analizó por medio de simulaciones el diseño de pruebas adaptativas de múltiples etapas para la prueba de PISA perdón, para la prueba de lectura de PISA del 2018. y sus resultados comprobaron la robustez y la validez de este diseño. En la segunda investigación que se llamó Ensamble por Pasos para Pruebas Adaptativas de Múltiples Etapas una aplicación para la prueba de matemáticas de PISA esta fue presentada y desarrollada por Peter Van Ring del ETS y en esta investigación se propuso por medio de simulaciones un diseño donde se agrega un componente aleatorio para que todos los reactivos sean contestados por toda la población. Este diseño como les comenté fue propuesto para la aplicación de PISA de 2022 y ahora lo que se encuentran haciendo es contrastando los datos simulados con los que se llevó a cabo esta simulación y los obtenidos en la reciente aplicación de PISA para verificar que cumplieron con todo lo que se había obtenido en estas simulaciones. En el tercer estudio llamado Compromiso en pruebas adaptativas de múltiples etapas un análisis causal basado en PISA 2018 Janine Bouchos de la OCDE fue quien fue la autora y quien presentó esta investigación y ella indicó que una prueba adaptativa podríamos motivar más a los sustentantes ya que los reactivos o las preguntas que se les presentan son elegidos para su nivel de habilidad por lo que pueden ser más desafiantes para los sustentantes y así reducir el aburrimiento a la hora de contestar la prueba. Ella encontró y reportó que un mal emparejamiento inicial entre la habilidad de un sustentante y la dificultad de los reactivos tiene un efecto que persiste a lo largo de todo el examen. En la siguiente investigación llamado un diseño altamente adaptativo para PISA que fue presentado por Andreas Frey de la Universidad de Goethe ya se están proponiendo un cambio en estos modelos que es no nada más que los módulos sean los adaptativos sino lo que ya está al interior de los módulos sean adaptativos. Entonces él propuso un diseño en el que la adaptabilidad está en la personalización tanto de los conjuntos de reactivos como de los reactivos dentro de ellos. Es decir que los reactivos dentro de cada módulo sean también seleccionados para el nivel de habilidad de cada sustentante que ya no sean los módulos diseñados previamente. Esto como apenas se está diseñando únicamente fue probado con estudios de simulación y encontró mejoras en la selección de los reactivos presentados y concluyó que un diseño así podría mejorar la equidad y disminuir el aburrimiento lo que mejoraría el desempeño en el examen. Y finalmente en el quinto estudio se está proponiendo algo similar se llamó pruebas de múltiples etapas ensambladas al momento un diseño alternativo para PISA. Este fue presentado por Hua Hua Chang de la Universidad de Purdue y él también propuso un diseño en el que las pruebas con múltiples etapas son ensambladas al momento donde cada grupo de reactivos son seleccionados para cada persona de manera más emparejada a su nivel de habilidad. Los resultados de sus simulaciones mostraron que las habilidades fueron calculadas con menor error, mejoró la seguridad, es decir, que hubo una menor exposición de los reactivos y hubo tiempo de resolución más cortos. Entonces, estas fueron las cinco investigaciones que fueron presentadas en este taller y nuevamente los invito a leer todos los artículos de esta revista y específicamente sobre este artículo los invito para que los lean para que se enteren sobre las metodologías y los resultados de estas investigaciones tan interesantes de manera más específica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por este breve resumen de lo que abordaron en sus artículos para este número de la revista General Investiga número 9. Queremos otra vez recordarle a la audiencia que pueden descargar este número desde su panel de control aquí en este seminario, en esta transmisión en vivo, así como en nuestro sitio web. Asimismo, esta transmisión se subirá a nuestro canal de YouTube igual que los otros seminarios web que hemos compartido a lo largo del año. También, por favor, esperen las nuevas invitaciones a nuestros seminarios web de 2024 porque tenemos muchísima más información que compartirles, lo mismo que para nuestra línea editorial del centro. A continuación, quisiéramos hacer algunas preguntas que la audiencia nos hizo llegar. Les repetimos, en caso de que no alcancemos a responderlas todas, se los haremos llegar a su correo electrónico. Por favor, licenciada Victoria Santiago, ¿qué tipo de pruebas se realizan para la selección de las personas aspirantes a ocupar un cargo o puesto en algún organismo público? Gracias, Lilian. Es una pregunta muy importante. Estas pruebas son objetivas ya que nos permite contar con instrumentos válidos y confiables, se elaboran con especialistas en la materia y son un tipo de prueba estructurada conformada por reactivos de opción múltiple y que se apegan a la metodología del centro. Muchísimas gracias. Por favor, licenciado Tonetiu, ¿por qué elegir un modelo lineal para plantear un análisis que consta de tantos factores y hasta qué punto consideras que es tan bueno modelar la mayor cantidad de variables? Es una pregunta bastante controversial y creo que utilizamos un modelo lineal porque es el que se apega al modelo de medición de teoría clásica de los test que nos permite tener un sustento teórico para darle forma e interpretación a nuestros resultados. Podría ampliarse otro método pero tendríamos que regresar como a un desarrollo teórico filosófico de cómo tendría que darse esta medición para poderle darle esa interpretabilidad a los datos y al método estadístico. Y bueno, buscamos generar también un modelo que nos permita usar este modelo que nos permita la mayor cantidad de variabilidad para que podamos garantizar que las variaciones en la respuesta se deben realmente a variaciones en el atributo que estamos evaluando. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciada Jaramillo, ¿existen pruebas en el CENEVAL que evalúan las habilidades cognitivas implicadas en la escritura? Claro, sí, es una muy pertinente pregunta porque sí, de hecho, sí tenemos una prueba que evalúa las habilidades específicamente argumentativas por ser este género uno de los más complejos y más completos para determinar ciertas cuestiones cognitivas que desarrolla una persona para crear un texto. Este examen es el Exprese y además tiene una ventaja en relación con esta cuestión del chat GPT porque se ofrecen tres temas aleatorios que no se les dan a conocer a los sustentantes hasta ese momento de la prueba, ¿no? Entonces, no habría manera de que pudieran construir un texto previamente sino enfrentarse como de manera espontánea a ese problema, digamos, ¿no? a ese desarrollo de ese texto. Muchas, muchas gracias. Doctora Ortega, ¿cuáles son las ventajas de una prueba adaptativa? Bueno, una prueba adaptativa a diferencia de una prueba lineal como les comenté, presenta únicamente los reactivos que mejor se emparejan a la habilidad del sustentante. Por lo tanto, por lo general, lo que se debería de esperar de ellas es que con menos preguntas se obtenga una precisión similar o incluso mejor que una prueba lineal que presenta preguntas muy fáciles o muy difíciles para el nivel de habilidad de los sustentantes. Al hacer esto, pues se obtienen otras consecuencias positivas como por ejemplo que el tiempo que invierte el sustentante en invertirla para resolver toda la prueba, perdón, es menor. Como comentó la investigadora de la OCDE, puede ser más desafiante porque es más motivante también contestar estas preguntas y finalmente otra característica muy importante es que se aumenta la seguridad de las aplicaciones ya que las preguntas que se le presentan a los sustentantes son distintas y entonces aunque se comunicaran y se preguntaran las respuestas, pues realmente al no ver la misma pregunta no podrían ayudarse entre sí. Claro, muchísimas gracias. Continuando también con usted, ¿qué se requiere para desarrollar una prueba adaptativa? Bueno, en general se requieren tres cosas. La primera obviamente es la computadora que es quien elige los reactivos y es quien llega a cabo todos los cálculos. La segunda es la programación de algoritmos en la computadora. Son varios algoritmos los que hay que programar, por ejemplo, hay algoritmos de inicio que le indican a la computadora cuántos reactivos presentar en un inicio, si son, por ejemplo, reactivos muy fáciles, muy difíciles, de dificultad media o, por ejemplo, si se tiene información previa de los sustentantes, pues se podría elegir un algoritmo que ya de alguna forma empareje esta información con la información de los reactivos. Posteriormente, se requieren algoritmos para llevar a cabo los cálculos de la habilidad del sustentante al momento, tomando en cuenta sus respuestas. Se requieren algoritmos para determinar cuál es el reactivo o el conjunto de reactivos que mejor van a emparejarse al nivel de la habilidad del sustentante en ese momento y finalmente se requieren algoritmos de paro que pueden ser cuando ya se llega a cierto nivel de estabilidad en el cálculo de la habilidad o cuando se sale de cierto lugar cercano al punto de corte para verificar que ya se tiene una habilidad segura calculada fuera de este nivel o bien simple y sencillamente porque se llegó a un máximo de preguntas y entonces se tendría que terminar la prueba. Y finalmente algo muy importante que se requiere es un banco robusto de reactivos. En este sentido quiere decir que sea un banco que tenga muchos reactivos pero que además estos reactivos estén distribuidos en niveles de dificultad variados y que además tengan la característica que discriminen bien para que los algoritmos programados puedan funcionar. Perfecto, muy interesante respuesta, muchísimas gracias. Para la ciencia Santiago, ¿cómo se designan a las personas aspirantes a ocupar un cargo opuesto en algún organismo público? Sí, muchas gracias Lilian. Bueno, es importante aquí aclarar que como parte de estos procesos hay diversas etapas y algunas pueden ser que una vez que hicieron el examen tengan que elaborar un ensayo, una entrevista, un examen psicométrico. Entonces, es el conjunto todos estos resultados lo que hace que la persona sea seleccionada con base en el perfil que ya haya publicado en la convocatoria en el organismo público. Entonces, aunque salgan muy bien en el examen, esto no designa a los candidatos sino el resultado de todo el proceso. Muchísimas gracias por la respuesta. Vicente de Jaramillo, ¿el chat de PT es capaz de argumentar? Bueno, igual este, bueno, a partir de lo que planteamos, probablemente podrían llegar a replicar una estructura argumentativa si les damos las pautas correctas, ¿no? A partir del machine learning. Si quisiéramos que argumentara por sí sola, ¿no? sin ninguna pauta específica, tendría que ser una inteligencia más, pues, más compleja, ¿no? Como el deep learning quizá, que es una tecnología muy costosa, pero digamos que lo importante sería que hasta el momento podríamos utilizarla como una herramienta que nos ayude a canalizar ciertas ideas, pero si no le damos nosotros las pautas correctas, por sí misma no podría argumentar. Perfecto. Muchas, muchas gracias por esta respuesta. Tenemos aquí otra pregunta para el licenciado Tonatiuh. Por las necesidades que tiene Ceneval, hay una inclinación al modelo confirmatorio. ¿Qué otras diferencias y ventajas consideras en general tiene este modelo respecto al exploratorio y por qué elegirlo? Es una buena pregunta y las ventajas radican más en que al tener una estructura previa o conocimiento a priori debido a que las pruebas se diseñan a través de un diseño que, bueno, valga la redundancia, existe una planeación previa antes de generar las preguntas. Pues esto, este análisis nos permite realmente verificar que esta estructura se respeta y se refleja en la información que recolectamos con esos instrumentos. Otra de las ventajas es que nos permite tener quizá mediciones más puras ya que permite conocer la estructura de estos ítems y generarla y, bueno, y modelarlas a partir de variables latentes a las cuales les podemos otorgar puntajes. Y, por otro lado, nos permite también tener un modelamiento del error que es lo que se alinea también otra vez a la teoría clásica de los test. Entonces, creo que esas serían las principales ventajas y de que, bueno, una vez ya implementándolas existen una variedad rica de modelos que se pueden implementar dependiendo de los usos que se les quiera dar a los instrumentos. Muchas, muchas gracias. Para la doctora Laura, ¿cuál es el principal reto al que tendría que enfrentarse de Ceneval para realizar pruebas adaptativas? Bueno, realmente en estos momentos estamos enfrentando ese reto. Ya tuvimos la experiencia con la generación anterior de la crédita Batch. Sí generamos una prueba adaptativa. Sin embargo, como sabrán, muchos de nuestras pruebas cambiaron en años recientes y realmente ahorita el reto que tenemos es, pues, el primero, fortalecer nuestros bancos para poder aplicar esta metodología y en el segundo verificar que nuestros algoritmos que ya usamos se puedan volver a implementar. No hemos hecho una prueba adaptativa de múltiples etapas. Justo es lo que estamos trabajando en exámenes de comprensión lectora para que esperamos que en los próximos meses podamos tener una prueba adaptativa operativa en el Ceneval nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos llegando casi al final de esta transmisión en vivo. Voy a hacer dos preguntas más para que podamos concluir. Para la licenciada Santiago, ¿qué aprendizaje deja trabajar con organismos públicos que de alguna manera operan con principios semejantes a los del centro? Bien, esta es una pregunta muy importante y tiene que ver con un aprendizaje colaborativo, ya que el trabajo o la tarea de estos organismos públicos en estos procesos es que todos participen en igualdad de oportunidades y estos procesos están al escrutinio público y del propio sustentante. Entonces, que nosotros participemos pues garantiza también la transparencia de ese proceso y pues la con calidad porque al final ambos trabajamos con un impacto en la vida nacional. Muchas gracias. Por último, para la licencia Jaramillo, ¿cómo se regula el plagio en relación con el chat GPT? Muchas gracias, Lina. Bueno, es una pregunta algo compleja, pero bueno, me parece que primero habría que ver de manera global que el plagio pues existe o ha existido siempre, ¿no? Con o sin inteligencia artificial. Aún así, hay herramientas, aplicaciones que pueden ayudar a detectar si un texto ha sido hecho con inteligencia artificial, pero y sobre, bueno, sobre todo creo que lo importante sería pensar que el reto para la docencia para, a la hora de dejar ciertas tareas es un poco asumir que los estudiantes pues ya tienen acceso a esta herramienta y que es probable que la utilicen, ¿no? Entonces, el reto será poner ciertas actividades que necesiten cierta creatividad incluso para el uso del chat GPT, ¿no? Pero en general creo que ahora se puede más o menos regular con estas aplicaciones que lo detectan, después puede convertirse en una cosa más a lo mejor no tan controlable, ¿no? Por la cantidad de datos que se manejan en internet que sería un poco como trasladarlo a nuestras vidas, ¿no? Como esta cuestión de cultura o social, ¿no? De la que todos aprendemos y nos nutrimos y tenemos todo ese dato, toda esa información y habría que preguntarse en algún punto de quién son esas ideas, ¿no? Pero bueno, sí, pues se toman de esas ideas de autores que tienen ahí, bueno, la información está ahí en internet, ¿no? Pues habría que preguntarse también primero eso, ¿no? Este, ver cómo, cómo vamos a determinarlo de la autoría, ¿no? Pero bueno, en cuestiones así de docencia creo que eso sería el reto más importante. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Por último, licenciado alternativo, ¿qué otras opciones entre los métodos estadísticos pueden ser adecuadas para evaluar la dimensionalidad? Bien, pues existe una variedad de métodos, algunos podrían ser escalamiento multidimensional o, bueno, se parece un método de clúster, pero lo que quiero también compartirles es que cualquiera que sea el método que utilicemos de los existentes o de los que podemos desarrollar tienen que estar basados en un sustento teórico o metodológico que sea coherente con lo que deseamos medir, porque no podríamos darle interpretación de la misma manera a un análisis de escalamiento multidimensional que a uno de análisis factorial. Entonces, tiene que ser coherente y debe seguir este, pues quizá esta línea hasta la parte del uso y las interpretaciones que se puedan hacer de estos resultados. Perfecto, muchísimas gracias. Pues con esto vamos a dar por concluido este seminario web, este último seminario web del año. Agradecemos nuevamente a nuestros panelistas y a todos los asistentes de toda la República que nos acompañaron en esta transmisión. Les volvemos a recordar que tenemos más contenidos en nuestro sitio web, toda nuestra línea editorial del centro, la revista Ceneval Investiga, la línea Cuadernos del Ceneval, todos los videos de los seminarios web que han sido de este año y en años anteriores en nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense por nuestros medios oficiales. Si tienen alguna sugerencia también de temas, si quieren participar en la revista, por favor escriban al correo que se encuentra en su pantalla. Muchísimas gracias a todos y felices fiestas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.